Una fuga de peces en el río Magdalena y sus ciénagas ha hecho que el muelle haya sido ocupado por compradores de bocachico a bajos precios. En una botada que por ejemplo, gracias a la lluvia que han caído, la ciénaga se borrota el pescado y sale el pescado a lavarse. Y entonces hay pescado barato para que la gente vengan a comprar acá en el sector del muelle y en el sector de la Rambla. Muy seguramente las lluvias han provocado esta repentina subienda que alegra el corazón de los barranqueños y nutre sus mesas con el apreciado producto del río. Estamos invitando a la gente para que vengan a comprar bocachico barato. Hay bocachico de mil pesos, de dos mil, de tres mil. Como ha llovido, entonces las lluvias ayudan a que el pescado, las ciénagas se crezcan y el pescado se lea a reproducir. Si esperamos que por el día de hoy, de pronto mañana que sigue lloviendo todavía hay bocachico barato. Quienes le han madrugado a esta subienda han podido quedarse con los mejores ejemplares que a esta hora deben ser objeto de preparación en sus distintas especialidades gastronómicas. Gracias. Gracias.